que vamos a hablar, es de lo que viene a continuación en La Veracruzana. Recuerden que tenemos todavía una hora y media de programa, quédense con nosotros. Yo aprovecho antes para mandar saludos muy especiales a Heidi Nicole Ramírez, a su guapa mamá Carla Morales y a su papá Jesús Ramírez. Ah, y a la mejor abuelita que pudo tener, Doña Tiki, ellos nos ven en el puerto de Veracruz, así que hasta allá unos saludos muy grandes. Y ahora continuamos, vámonos con Oscar Valdemar, que nos va a presentar una nota sobre el primer festival asiático en Acapulco. Este evento se realizó con una pequeña muestra gastronómica y cultural de dos países de este continente, así que vamos con Oscar Valdemar para ver más detalles. Hola, hola, muy buenos días chicos, qué gusto saludarlos y adivinen dónde me encuentro. Nada más y nada menos que en el bellísimo puerto de Acapulco, que está más vivo que nunca. Y justamente estoy en Mundo Imperial, donde se lleva a cabo el primer festival asiático que reúne gastronomía, música y deporte de dos importantes países de ese continente. El siempre hermoso puerto de Acapulco se vistió de manera oriental al llevar a cabo el primer festival asiático. De tal suerte que la bahía más bella del mundo ofreció a turistas y locales la oportunidad de disfrutar de la gastronomía y cultura de dos países en especial, Tailandia e Indonesia. Para la inauguración se dieron cita a los embajadores en México de tales entidades asiáticas, así como de representantes del gobierno y turismo local, como lo fue el secretario de Cultura, Arturo Martínez. Recibidos con la mejor atención de Etty Luca, representante de Mundo Imperial, lugar excepcional que fungió como sede del destacado evento que reunió a los cinco mejores restaurantes de Acapulco y que compartieron bocadillos y degustaciones propias de la cocina oriental. Una muestra de Muay Thai Boxing acaparó la atención de todos los asistentes por la forma artística y noble de luchar en el cuatrilátero. No podía faltar el bienestar y es que Tailandia e Indonesia son muy famosos en el mundo por la calidad en masajes y tratamientos de spa, por lo cual se ofrecieron algunos de estos servicios y productos también a los asistentes. Un clima espectacular aquí en Acapulco, listo para recibir a todos los visitantes con gastronomía, diversión, música y muchos festivales como este, el primer festival asiático. Y pues bueno, ya tiene aquí una nueva opción para poder disfrutar de este verano que todavía no se acaba. Yo me despido desde Acapulco y nos vemos la próxima ocasión. Acapulco y nos vemos la próxima ocasión.